Estamos exprimiendo los bienes del planeta, exprimiéndolos, como si fuera una naranja, generando una deuda ecológica. ¿Quién va a pagar esta deuda? Tenemos que cuidar la creación con responsabilidad. Cualquier daño al ambiente, por tanto, es un daño a la humanidad. Por eso, somos invitados a este subprograma, Laudato Si, una reflexión sobre la casa común. Muy buenos días. Infinitamente agradecido con Dios por la oportunidad que nos da de encontrarnos con un nuevo día. Gracias Dios por el agua. Gracias Dios por la brisa, por la naturaleza. Gracias Señor. Los invito para que sigamos escuchando y reflexionando en este programa de la encíclica de Papa Francisco, la encíclica Laudato Si, que es sobre el cuidado de nuestra casa común. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tres personas distintas, un solo Dios verdadero. Es lo que nos han enseñado siempre en nuestra catequesis sobre lo que es la Santísima Trinidad. Y hoy vamos a ver cómo las relaciones que mantienen entre esas tres personas van a ser también principio básico para favorecer las relaciones que tenemos nosotros como creación divina. Hoy el Padre Nicolás Valencia nos recordará sobre esta realidad, este principio tan básico que nosotros conocemos de cómo Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo se relacionan entre sí mismos por el amor mutuo que se tienen. Y cómo ese principio de relación favorece también la relación que tenemos con nuestro entorno basados en el mismo principio del amor que tenemos a todo nuestro entorno. Recordando esta realidad de un Dios que es Padre como creador, de un Hijo que es salvador y de un Espíritu unificador, podemos nosotros ir comprendiendo mucho más la realidad de santificarnos durante nuestra vida diaria a través de la relación que podemos fortalecer con nuestro entorno prójimo y naturaleza. Y también cómo podemos nosotros alcanzar la salvación a través del Hijo para encontrarnos con Dios nuestro Padre. Todo esto hace parte de una sola realidad, un solo principio, una meta, un camino que es Cristo y que pretendemos alcanzar este encuentro al final de nuestra vida con Dios nuestro Padre. Escuchemos entonces al Padre Nicolás y que sea Él que nos ayude a ir comprendiendo la importancia de la relación que debemos fortalecer y tener con nuestro entorno natural. Nos ha correspondido hablar ahora de la relación de la Santísima Trinidad con toda la creación, con todo el mundo creado. Laudato si nos invita precisamente a contemplar a un Dios que es en relación, a un Dios que entra en relación con el hombre, con la naturaleza misma. De hecho contemplar a la Santísima Trinidad es contemplar a Dios Padre creador, que lo ha hecho todo, lo ha creado todo por amor, es fuente de todo lo creado. Es contemplar al Hijo que refleja esa creación hermosa del Padre, al Hijo que comunica la creación misma, al Hijo de Dios que ha venido precisamente para santificarlo todo, para recordarnos que todo tiende hacia su Creador. Así como el hombre busca sediento al Dios viviente, la naturaleza misma está a la expectativa, como diría San Pablo en una de sus cartas, a la expectativa de la redención misma. El Espíritu Santo, que es el lazo de amor entre el Padre y el Hijo, nos lleva precisamente a amar la naturaleza, a amar todo lo creado. De tal manera que podríamos decir que de la relación de la Santísima Trinidad, tres personas divinas y distintas que forman un solo Dios vivo y verdadero, se nos invita a mantener viva una relación, de ahí la necesidad de la solidaridad global, de ahí la necesidad de proteger todos el bien común, la casa común de todos, de ahí la necesidad de entrar en una estrecha e íntima relación entre la criatura y el Creador, entre la naturaleza y los hijos de Dios, de tal manera que vivamos unas relaciones, una relación fraterna, una relación que nos permita reconocer quién es Dios en nuestra vida, en nuestro actuar. La Santísima Trinidad nos invita a nosotros a vivir la relación de amor como hijos amados del Padre, como hermanos en Jesucristo, llamados a vivir la fraternidad auténtica, como aquellos que somos guiados y acompañados y santificados por el Espíritu Santo que santifica nuestras vidas. Que el Señor nos ayude para que ese sueño que el Papa ha plasmado en Laudato Sii nos lleve a admirar a Dios Creador en todas las criaturas, en la naturaleza misma, nos lleve a respetar el mundo creado, a proteger nuestra casa común, nos lleve a interactuar con la naturaleza como un ser viviente a quien tenemos que amar, proteger, no destruir. Que fruto de este leer, meditar, Laudato Sii, podamos estrechar las relaciones fraternas entre hermanos, hijos de un mismo Padre, hermanos en Jesucristo, guiados por el Espíritu Santo. Que Dios los bendiga, queridos hermanos, y nos ayude a vivir una íntima relación con Dios a través de la oración, con los hermanos a través de la caridad ferviente, con la naturaleza, protegiéndola, custodiándola y amándola. Dios bendiga a cada una de nuestras familias. Padre, Hijo y Espíritu Santo, nos ayuda a interactuar, y nos ayuda a promover y a defender la vida en todas sus manifestaciones, porque la vida es un don de Dios, y la naturaleza, un hermoso don para custodiar, para administrar y para vivir mejor y juntos, con toda la creación, buscar y llegar a la anhelada y necesaria santidad. Dios los bendiga. Cuenta el abuelo que de niño el jugó, entre árboles y rizos y alcatraces de color, recuerda un río transparente y sin olor. Donde abundaban peces, no sufrían ni un dolor. Cuenta el abuelo de un cielo muy azul, en donde voló papalotes, que él mismo construyó, el tiempo pasó y nuestro viejo ya murió. Y hoy me pregunté, después de tanta destrucción, ¿Dónde diablos jugarán, los pobres niños? Ay, 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 en donde jugarán, Se está pudriendo el mundo, ya no hay lugar, no hay lugar. La tierra está a punto de partirse en dos, el cielo ya se ha roto, ya se ha roto un llanto gris, la mar vomita, ríos de aceite sin césar, y hoy me pregunté, después de tanta destrucción, ¿Dónde diablos jugarán, los pobres niños? Ay, 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 en donde jugarán, se está pudriendo el mundo, ya no hay lugar. Música ¿Dónde diablos jugarán, los pobres niños? Ay, 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 en donde jugarán, se está partiendo el mundo, ya no hay lugar. Música Quiero agradecerle al Padre Nicolás Valencia, por hacernos esta hermosa reflexión. De igual manera, le doy las gracias a Pastoral Social, a Antiamundo, por auspiciarnos en este corazón. A todos ustedes, por seguirnos por Meridano 70, en la fecha de Platón. Muchas gracias. Que Dios los bendiga a todos. Un feliz día. Música 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 Música